Estás escuchando Achato DJ Vamos, ponte de pie, ponte de pie, vamos, ponte de pie Que no es fácil, lo sé, sé que has pensado rendirte Yo una vez también lo pensé Al igual que tú, sentí como si no hubiese salida Pero me refugié en el más grande, el creador de la vida No te dejará, sé que te dará la salida del desierto Él no es hombre para mentir, lo que él dice es cierto Y ahora te da una palabra, de fe, aliento y esperanza Créelo en este momento, levanta tus manos y canta Cuando no sé dónde ir, y siento que no puedo amar Te acercas a mí, alientame A nadie más iré, solo tú tienes la respuesta Señor, me acerco a ti, no me soltará Parece como que en lo natural, se ve como que todo anda mal Pero en lo sobrenatural, existe mundo espiritual Se está librando una batalla, a tu favor la orden fue dada El enemigo quiere impedirla, hacerte creer que no hay nada Pero no podrá, no lo logrará, sobre ti él no tiene autoridad Acércate a Dios más y más, y el enemigo huirá Levántate ahora y avanza, Dios va cubriendo tu espalda Créelo en este momento, levanta tus manos y canta Cuando no sé dónde ir, y siento que no puedo amar Te acercas a mí, alientame A nadie más iré, solo tú tienes la respuesta Señor, me acerco a ti, no me soltará Contra ti, se escribió un guión, se apostó a tu derrota Pero Jesús lo cambió, le dio un final diferente Al que pensaba la gente, restauró lo que estaba roto Te hizo brillar nuevamente Lo que el mundo ve como un final, Dios lo ve como una oportunidad Para su gloria demostrar, y que todos sepan que él es real Es más grande que la enfermedad, que problemas o situaciones Puede cambiar tu lamento en baile y tu llanto por canciones Cuando no sé dónde ir, y siento que no puedo amar Cuando no puedo amar, te acercas a mí, alientame Tú que acercas a mí, dándome vida con tu aliento A nadie más iré, solo tú tienes la respuesta Señor, me acerco a ti, no me soltará Porque sé que no me soltará Y es que no me soltará Estás escuchando Achato DJ